Alejandro Sánchez Pizarro, artista español que con el paso de los años ha logrado consolidarse como uno de los más importantes a nivel internacional. Desde su debut en 1991 y con 16 álbumes en el mercado, Sanz ha creado una trayectoria sólida en el mundo de la música, conquistando a más de una generación. Te lo agradezco, pero no. Amigos de XFM, es un placer tener en la línea de algún lugar del mundo. No sé si él nos platicará de dónde, pero es lo de menos. Lo demás es que su voz, su espíritu y su alma están ahora en la radio con nosotros. Alejandro Sanz, ¿cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal, mi querido amigo Jesse? ¿Cómo estás? Bien, contento porque hay muchas cosas que platicar contigo, Alejandro. Ahora la Academia del Grammy te reconoce como la personalidad del año. Sí, la verdad es que es algo increíble. Yo estaba antes reflexionando sobre el tema y es casi un poco como si la Academia te diera un abrazo, como si tus compañeros te dieran un abrazo y celebraran lo que ha ocurrido en mi carrera desde el inicio hasta ahora. Y además el evento en sí, lo que es la cena y el homenaje que se hace, es algo de lo más bonito que ocurre en los Latin Grammy. Porque ahí no hay, no dependemos de audiencia, no dependemos de absolutamente nada. Es una noche muy relajada para compartir con los compañeros. Oye, Alejandro, además la relación de Alejandro Sanz con el Grammy ha sido muy íntima, ¿no? Pues sí, somos viejos amores. Desde la primera edición, creo que nos faltaba, a lo mejor una o dos veces, pero realmente estuvimos despacio ante la primera edición. En la segunda edición parecía que incluso iban a desaparecer. Y todos los artistas hicimos un esfuerzo para poder mantener los Latin Grammy y que siguieran siendo los premios más importantes de la música a día de hoy. Bueno, y otro punto que merece un espacio importante es que el disco más vendido en la historia de la música en España, más se celebró en un concierto maravilloso en el Estadio Vicente Calderón y acá nos llegaron imágenes y estábamos muy emocionados y muy contentos. ¿Cómo vivió Alejandro Sanz ese instante, ese momento? Bueno, fue increíble, es decir, porque la verdad es que después de 20 años ese disco se volvió a poner número uno en España. Por tercera vez, las entradas, que eran 50.000 entradas, se vendieron en media hora. Lógicamente se creó una psicófrica porque no había más tickets y me hubiera encantado hacer un sitio de 100.000, pero era lo que era, ¿no? Yo quería hacer un concierto que fuera único e irrepetible y si ya lo había, de alguna manera lo habíamos explicado, así me parecía mal hacer un segundo concierto. Pero fue increíble, o sea, hicimos un diseño de escenario exclusivo para ese día. Todos los compañeros estuvieron allí, había una energía fascinante con la gente. Fue algo muy bonito y recuperar aquellas canciones de hace 20 años y ponerlas encima del escenario de nuevo fue un ejercicio maravilloso de emociones, ¿no? Así eran imágenes que no se van a borrar de tu vida nunca, ¿no? Que te van a acompañar en cada momento y en cada escenario. Sí, totalmente, sí. Son de esos momentos que realmente si tienes que elegir tres momentos de tu carrera, desde luego uno de ellos es este, ¿no? Pues realmente también me quedo, por ejemplo, la primera vez que yo me subí a un escenario en Madrid y me di cuenta que estaba triunfando por lo que estaba haciendo. Esa sensación también fue muy bien, hizo un concierto inolvidable, ¿no? Y hay muchos momentos, ¿no? Podría mencionar muchos y algunos de ellos en México, por supuesto, ¿no? Porque en México trabajé muy duro durante muchos años, pero realmente me abrieron las puertas desde el primer momento y me dieron mucho cariño y muy bien acudido. Tengo varios momentos y, sí, este concierto se va a quedar como uno de esos momentos inolvidables. Y ahora viene una biografía también, cosa que me llamó muchísimo la atención. Una biografía autorizada de tu vida. ¿Cuántas historias? ¿Cuántos momentos? Pues mira, estoy tirando esta biografía porque está escrita con las voces de casi 200 personas. Y fue gente desde mis amigos de la infancia, después la gente que trabajó conmigo codo con codo cuando íbamos de promoción. La persona que viajaba conmigo en el carro cuando íbamos de promoción, los primeros que consideraron en mí, los que no creían en mí también están en el libro, los que pensaban que nunca iba a vender un disco. Están actores, hay gente de la política, deportistas, músicos, un montón de gente. Entonces, el libro está contado prácticamente por todas estas personas. Es increíble ver cómo la realidad es muy distinta para depende quién, ¿no? Y cómo la memoria de cada uno tiene... Es decir, hay cosas que las cuentan tres personas diferentes y son tres historias completamente distintas, ¿no? Y sí, y es impresionante porque te das cuenta de cómo la memoria nos juega a esas malas pasadas, cada uno lo ve de una forma. Y eso es muy bonito. Yo hablo también en el libro, pero realmente lo bonito es todas esas voces diferentes que cuentan su historia alrededor de lo que pasó en mi carrera. ¿Qué sentiste la primera vez que lo leíste ya completito? Pues mira, me descubrí muchas cosas, ¿no? Porque había cosas que, claro, yo no las recordaba así o tenía una idea de algo que hubiera pasado. Sobre todo me di cuenta del trabajo y del esfuerzo enorme que fue arrancar la carrera. Entonces ahora ya, pasado el tiempo, todo parece sencillo, ¿no? Pero realmente trabajamos muy duro para conseguir lo que hoy tenemos, ¿no? Y entonces me di cuenta que realmente no hay un secreto para el éxito en prácticamente nada en la vida. Solo hay una condición y es que entregues tu vida a lo que quieres conseguir. Esa es la única forma de que realmente consigas tener éxito. De parte de México, quiero darte las gracias porque hace más de un mes acá no la pasamos nada bien. Se nos movió el alma, se nos dio la raíz, se nos movió el espíritu y te vimos en el escenario ahí con Marc Anthony en un evento que unió a dos televisoras americanas y a millones y millones de latinos y no en Estados Unidos y que logró una recaudación importante, parte de la cual va a dar a organizaciones que van a procurar a la gente de México. Gracias, Alejandro. No, hombre, por favor. Mira, si te digo una cosa. Yo lo dije encima del escenario, pero lo quiero repetir. Obviamente el terremoto mueve el piso, le mueve el piso a todos. Pero a mí lo que realmente me movió fue ver a todo el pueblo unido ayudándose unos a otros y dando un ejemplo de cómo se puede organizar un pueblo y sin malos rollos, sino exclusivamente dedicados a cuidarse unos a otros y a mejorarse la vida. Yo creo que la primera noche cuando me entré del terremoto no dormí prácticamente nada. Estuve todo el rato con las redes sociales, mandando los mensajes que enviaban a través de las redes sociales sobre los rescates, donde necesitaban determinadas cosas. Me llamó Joy, de Jason Joy, me llamó llorando. O sea, muchos amigos de allí, Alex Chilte, muchos amigos me llamaron y estaban realmente tocados, muy tocados. Y la verdad, lo que le pasa a México es como si me pasara a mí. O sea, me duele igual si me pasara a alguien de mi familia y por supuesto que en lo que podamos ayudar siempre vamos a estar ahí porque somos familia y eso no lo puede cambiar nada. Pues la verdad, así lo sentimos también acá en México. Alejandro Sanz, después de esta ceremonia del Grammy en noviembre, después de ser reconocido, ¿cómo cierra el año, la inspiración y la magia de Alejandro Sanz? Bueno, este año sale además, además del libro, sacamos un DVD con el concierto, que es fantástico. Habrá las imágenes también en 3D. Y también sacamos un documental, que es todo el proceso desde que decido que vamos a hacer ese concierto hasta que se realiza el concierto. Porque yo prácticamente un año preparando el concierto, ensayo. Tuve que buscar a la banda del 96, juntar a la banda del 96. Algunos ya no estaban, saben, ni se dedicaban a la música. Tuve que rescatarles, un poco como la película de Ocean Eleven, ¿no? Tuve que rescatarles de sus labores, de su día a día y volver a juntar la banda. Entonces, la película está un poco alrededor de eso y charlas con todos los que estaban preparados y conversaciones, pláticas con todos ellos. Y la verdad, y ese documental termina justo cuando me subo al escenario. Cuando estoy subiendo al escenario, se empieza a escuchar a la gente y ahí se acaba el documental y después empieza el dividido. Así que, santo esas tres cosas. Y en enero ya me meto al estudio, me pongo a trabajar para hacer el disco y tengo muchas ganas de sacar algo nuevo y de ponerme a través de la final. Oye, Alejandro, pues muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. Te pido, por favor, que le mandes un saludo a la gente de XFM, a la gente de la radio, a la gente de México que te esté escuchando. Pues mira, a mi gente de XFM, a toda la gente que está escuchando la radio, a los que la hacéis posible. Y a todo México les mando un abrazo enorme de su hermano que les quiere. Un abrazo enorme. Alejandro Sanz, muchas gracias. Un abrazo de verdad. Gracias, sí. Te mando un abrazo fuerte. Cuídate. Alejandro Sanz con nosotros en XFM. XFM.